Va a ser finalmente tiros de esquina Me pareció que había Por lo menos salido No sé si toda la pelota Antes del córner Un montón de pelotas quietas han tenido los dos Un montón de tiros de esquina Sobre todo Rampla Por ahora sin capitalizar Melassi para pegarle Va buscando Federico Velázquez El cabezazo Melassi que saca el centro El largo segundo ¡Palo! Y el arquero rebote ¡Gol! De Rampla Matías Almirón casi fue olímpico De Melassi La pelota se le cerró peligrosamente Veníamos manejando el tema del viento Que casi hace hacer un gol olímpico a Melassi Pero el arquero Pentancur dio rebote Y apareció con los ojos bien abiertos Almirón para colocar el 1-0 Rampla 1 Progreso 0 Pelota quieta y viento Termina siendo una combinación letal Una pelota que se fue cerrando Que lo puso en aprietos a Ventancur Que llegó a reaccionar Pero dejó un rebote muy corto por supuesto Y Almirón más rápido que todos Almirón tirándose al piso Almirón como centro delantero Pero estaba ahí por la pelota quieta La termina mandando a guardar No había capitalizado No había capitalizado No había capitalizado No había capitalizado No había capitalizado